Hoy levanto mi voz en adoración A ti, Jesús, hoy declaro mi amor Aquel que me dio los sueños que jamás pensé soñar Y es que nunca pensé poder vivir tan cerca de ti Jesús nunca imaginé poder amarte, poder servirte A adorarte, mi Rey Hoy levanto mi voz en adoración A ti, Jesús, hoy declaro mi amor Aquel que me dio los sueños que jamás pensé soñar Y es que nunca pensé poder vivir tan cerca de ti Jesús nunca imaginé poder amarte, poder servirte Adorarte, mi Rey Hoy levanto mi voz en adoración A ti, Jesús, hoy declaro mi amor Señor, aquel que me dio los sueños que jamás pensé soñar Hoy levanto mi voz en adoración Le levanto mi voz en adoración Todos los sueños que jamás pensé soñar Todos los sueños que nunca pensé soñar Él te ha dado sueños Él te ha dado sueños Has vivido con Dios una vida maravillosa Y Él te ha dado más de lo que tú has esperado Tu fidelidad Es más alta que los montes Es más alta que los montes Más profunda que el mar Más ancha que los cielos Tu fidelidad Permanece para siempre No podría vivir Sin tu fidelidad Sin tu fidelidad Sin tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Sostiene mi vida Guarda mi alma Guarda mi alma Guarda mi alma Sostiene mi vida Sostiene mi vida Amar Más ancha Más ancha que los cielos Tu fidelidad Tu fidelidad Sostiene mi vida Sostiene mi vida Sostiene mi vida Con tu amor Amar No dejes que caiga Sostiene mi vida Sostiene mi vida Tu fidelidad Sostiene mi vida Sostiene mi vida Sostiene mi vida Sostiene mi vida Guarda mi alma Guarda mi alma Me da la confianza Sostiene mi vida Tu fidelidad Tu fidelidad Se compara Solo con tu amor No dejes que caiga Sostiene mi vida Sostiene con tu mano Jesús Jesús Sostiene mi vida Sostiene con tu mano Fidelidad Señor Fidelidad Fidelidad Señor Gracias por ver el video